Hola, mi nombre es Jorge Pérez, coordinador de actividad física del municipio. Te invito para que este viernes 13, a partir de las 7 de la noche, nos acompañes a celebrar el Día Internacional de la Mujer con una mega rumba aeróbica, Noche de Zumba. Zumba, la tendencia mundial del fitness. Te invitamos, recuerda, a partir de las 7 de la noche, este viernes 13, porque Anori, con el campo, construye su futuro. Y por su salud, muévase pues.